La cajita Makinder de Edúcate es el juego didáctico perfecto para introducir a los niños en el fascinante mundo de las matemáticas, de manera sencilla y entretenida. Hecho de madera y con piezas coloridas, ayuda a tus pequeños a aprender operaciones básicas como la suma y la resta. Además, a separar subconjuntos y comprender estructuras numéricas. Desarrolla su pensamiento lógico y les permite descomponer y recomponer números mientras juegan y experimentan. Haz que las matemáticas sean un juego con Edúcate.